y claro que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal para el espacio total y vamos lo que es sigamos con el versus de 7 4 con el vision de jesús o el vision gt porque ya está aquí poner aquí todo lo mejor vamos al juego comenzamos con 5 6 vamos otra vez como lobo ver su bambi ya él lleva a que va a meter balaje más porque no creo que se me vaya ok él lleva dos partidas ganadas y yo llevo 3 estamos 2 a 3 ya yo lo desempate él viene diciendo si él gana esta vamos a seguir empate 3 a 3 son 7 partidas por lo que son nuevos en el canal él y yo estamos jugando 7 partidas a ver quién podemos decir cuál es mejor que cuál saben jugamos cuatro partidas en español está en el canal de él y jugamos ahora tres partidas vamos a jugar a tres partidas en clásico ya que yo juego clásico en el canal mío aquí vamos él va a cambiar la técnica recuerden que la otra técnica que el museo fue para bloquearme esta ficha ahora él me la va a cambiar ahora parece que me va a jugar adelantando todas las fichas pero bueno no importa yo yo vi como él juega ayer y nada que juega muy bien clásico no pero se sabe defender mírala ahí y eso es un error usted de adelantar a cuatro fichas está en la data de que las cuatro fichas si de primero es un liga después porque después yo vengo lo bloqueo acá cuando yo me ponga acá ya ahí se jodió no va a tener mucho paso no vamos a dejarlo tranquilo no nos vamos a poner que no mato yo lo voy a dejar tranquilo que siga adelantando sus cuatro fichas ahí que siga adelantando sus cuatro fichas vamos a amenazarlo si le sale un 5 él va a coger el punto ahí adelante no sé no le di en el 5 ok vamos a aprovechar los pasos aprovechar los pasos que yo tengo no quiero ficha alta no quiero fichar para poderlo bloquear 5-4 no le di en el 5 yo lo sabía que él se va a poner de una vez vamos a dejar ver si nos mata a ver él no nos va a matar porque como vea ya el error que cometió por matar él no nos va a matar no pero que si nos mata oígame es mejor si nos mata pero como que él yo creo que no nos va a matar no ah como que no se lo dieron ok me dieron un 6 vamos a dar 6 por acá él me mata a 7 y a 2 yo lo que quiero es que él me mate ahi esta la maco la maco ya la maco la maco bien más acá vamos a hacerlo asi ok ahora vamos a hacer un 5 y cogemos de punto y no quitamos el bloqueo ya que él no se bloquee ok vamos a y no hay se van a ver porque ustedes no deben de adelantar las cuatro fichas a ver si parche no me quita esta partida porque uno puede cantar victoria primero tampoco damos 1 y acá ahora vamos a esperar que parche no dé el 1 no se bloquee va a ser también más no, 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 no quiero doble ok tenemos que tener cuidado con los dos dobles o sea cuando ustedes cambian que le dan otro doble ok 6 y 3 para mi necesito un 1 un 1 yo que yo necesito coge ese punto coño loco pero parche si es palomo parche no me puede dar un jodido 1 yo no quiero 7 yo quiero un 1 doble 3 no doble 3 no un 1 ahora si ahora si estamos hablando ahora se me da un doble yo lo cojo normal esa ficha tan bajita parche que paso quiero un doble 6 es lo que yo quiero para coger este punto que está por aquí abajo 6 y 2 no loco sigo ahí adelantando normal pero una ficha buena un 7 un no se una ficha buena ahí mira eso eso te llama bueno parche vainita 7 vainita 2 si quiero yo ok 10 nada mal un 2 vamonos de aquí 7 mira ahora me dan el 7 hijo de tu ok vean vean vamos a ver ahora como se va a salvar de ahí bueno se salvó se salvó pero no importa no importa no importa no importa aún está ahí la falta aún está ahí doble 2 ok voy a dejar esta ficha acá así se la voy a comer se la dio a comer me la dio a comer ok a 2 a 2 un 2 un 2 un 2 un 2 hijo de tu maldita madre coño parche del color un 2 ok ahora sí que hacemos acá por acá nos quedamos ahí ahí no no quiero moverme de acá yo mierda nos movemos será que nos movemos sí 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 vamos a moverme ya vamos a moverme de acá no quiero moverme de acá por si parche de un 5 así lo va a tener adelante de mí pero parche de un maldito 5 hijo de tu un 2 un 2 un 2 un 2 ok parche del culo loco ya voy a adelantar yo esta ficha ya como no tiene tanto que bloque voy a adelantar esta ficha por si parche le quita la partida es la que yo aprovecho adelante de esta ficha vamos a adelantarla adelantarla no importa que le deje montada la vaina libre vamos adelante esa ficha ok debió de caerme atrás debió de caerme atrás vamos a moverme ok parche me están tus fichas muy bajitas no me está gustando esa ficha bajita he avanzado muy poco he avanzado doble 6 doble 6 otra vez otro doble parche 4 1 aquí le movemos esta vamos a mover esto allá ok el que le va a avanzar entonces vamos a ponerlo avanzar no podemos pegar mucho porque después viene el bloque aquí entonces pues yo no voy a tener paso y esta ficha bueno yo tengo paso nada más con esa ficha nos pegamos un chin ok él no está por abrir tenemos que tener cuidado ok con la ficha alta hace esa ahí está tenemos que darle espacio a 6 por si me sale un 6 yo no me pongo adelante bueno loco aquí si hay un bobo bien grande vamos a dar uno acá y dos acá le dejamos este espacio aquí por si nos dan un 6 por si nos dan un 5 y si es verdad que hay un lío ok mira lo que la hace no pero es el mejor es el mejor loco mira lo que hace ahí está mira lo que hace loco no pero hay que darle hay que hacer un Grammy un Grammy que hay que darle toma ustedes ven como son los errores vamos a decir para el final de un 5 ahora no salió 10 no importa vamos a dar uno para acá vamos a ver si nos juntamos aquí por si nos dan un 1 yo doy uno con esta ficha vamos a ver ok vamos a matar el bloque matar el bloque dale para allá vota otro 3 ahí lo votó no me da un 4 ok vamos a dar uno acá y dos ahí si nos dan un 1 damos uno con esta ficha así de simple si nos dan un 1 así nos gastamos los tíos si nos dan un 1 doy uno con esta pan y ya no gasto los 10 que los 10 son muy importantes mayormente ok miren uno ya vean como tengo mi 10 normal si me dan otro 1 doy otro 1 y ya aprendan del que sabe matar ese bloque oh mal ahí malo 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 avanzó 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 pero no 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 es bueno si uno sacrifica esos 10 a 7 me mata parcial un 8 ok ok doble 5 se va a quedar para matarme ok salí de una vez ok ahora tenemos 30 puntos tenemos 30 pasos podemos decir pero yo tengo que avanzar con esos 30 entonces ya gana a 3 como quien dice vamos a avanzar con esos 30 con esos 30 y perdón con esos 10 ahí tenemos 10 20 30 en total ah psss ya entró él pues ya mira estamos ahora empate estamos 3 a 3 estamos él lleva 3 partidas ganadas y yo llevo 3 ya la próxima partida viene siendo el desempate la partida número 6 o no la partida esta es la partida número 6 si si la otra en el desempate que es la número 4 ya el que gane va a tener 4 ganadas pues eso fue todo chicos no olviden suscribirse darle like atar a la campanita compartir el video nos vemos en un próximo video chao chao